En primer lugar, y para mí es el más importante, las plantas de transferencia, la de la zona norte y la de la zona de Guadalajara. No sabemos cuándo se va a hacer esa planta de transferencia de la zona norte. En segundo lugar, la propia consejera de Medio Ambiente hablaba de que se iban a dotar de puntos limpios a todos los municipios mayores de 2.000 habitantes. Es un anuncio más de los muchos que hace la Junta, pero sin concreción. Otro problema se incumplía. La tercera, la creación de plantas de residuos de construcción, porque hasta ahora solamente hemos hablado de los residuos de los domicilios, pero hay otro gran problema que tiene esta provincia, que son los residuos de obras, los RCDs. Es un problemón y, bueno, ante ese nuevo problema, la Junta de Comunidades obvia la solución. Otro dato, precisamente aportado por el propio Jesús Recuero, decía que uno de sus objetivos para 2010-2011 iba a ser la recogida selectiva al 100% en todos los municipios. Bueno, yo creo y afirmo rotundadamente que hoy por hoy es una utopía. Otro es el tan pregonado sellado de vertederos y descombreras a lo largo de toda la provincia. Bueno, pues yo creo que la consejera de Medio Ambiente recorre muy poquito nuestra provincia, porque desgraciadamente nuestra provincia está llena de descombreras ilegales que incumple la propia ley de la Junta. Y la última, pues bueno, pues estoy cansado de ver en la prensa anuncios de distribución de contenedores para reciclado a lo largo de la provincia, pero la realidad es todo y nos demuestra que, como te decía anteriormente, que más del 80% de los municipios de la provincia, pues ni siquiera tienen esos contenedores para reciclado. Esos son los...